Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Vengo a para que crezcas tú Y cada día se ve más como tú Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Vengo a para que crezcas tú Y cada día se ve más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero venguar Para que crezcas tú